El Fondo Internacional para el Bienestar Animal designó en 2002 el 8 de agosto como el Día del Gato, sin embargo este no es el único día donde se celebra a estos animalitos amigos del ser humano. En Europa, la experta en mascotas Colín Piege impulsó el 29 de octubre como el Día del Gato, con el objetivo de lograr 10.000 adopciones de felinos durante ese día. Fluffy, la gatita que sobrevivió a temperaturas bajo cero en el vuelo otro. Día del Gato es el 20 de febrero y se instauró en homenaje por el fallecimiento de uno de los felinos más famosos de los últimos años, Socks, el conocido gato de la Casa Blanca durante el mandato de Bill Clinton. No importa qué día elijas para celebrar a tu mascota, aquí te damos 7 datos que quizá no conocías. Sobre estos animales, 1. Todos los gatos nacen con los ojos azules y tardan varios meses en alcanzar su color. Definitivo, 2. No comprenden los castigos pero sí las recompensas cuando hacen algo bien. 3. Los gatos se saludan rozando sus narices. 4. Su cola es un órgano esencial para su equilibrio, como una pértiga en manos de un equilibrista. 5. Sus bigotes se caen periódicamente y vuelven a crecer. Su desaparición afecta a su sentido de orientación. 6. La lengua de los gatos está formada por diminutos ganchos que utilizan para atrapar y desgarrar el alimento. 7. Ella es, Speth, la gatita de Karl Lagerfeld y, heredera de su fortuna 7, los gatos detestan olores fuertes como el de la cebolla o el vinagre. No te pierdas, local. Consienten a los peludos. 7. La gata de Karl Lagerfeld y, heredera de su fortuna 7, los gatos detestan olores fuertes como el de la cebolla o el vinagre.